Buenos días, hoy domingo quería transmitiros un mensaje de ánimo y de agradecimiento. De ánimo porque ya llevamos una semana, lo que significa es que nos queda una semana menos para lograr vencer a este virus. Y de agradecimiento porque la gran mayoría de Fuenlabreños y Fuenlabreñas estamos cumpliendo con las necesidades que establece el decreto que ha dictado el Gobierno, quedándonos en casa, y eso es fundamental para avancer este virus. Quería comentaros que el Ayuntamiento de Fuenlabrada no se para, estamos trabajando en tres direcciones. En un primer lugar, estamos trabajando de forma coordinada, cada día hablo con la gerente del hospital para suministrarle aquel material que podemos brindarle, para de alguna forma también ayudarle en cuanto a intendencia se refiere, y sobre todo han habido distintas iniciativas solidarias que a través mía, a través del Ayuntamiento os habéis puesto en contacto y hemos coordinado con el hospital de Fuenlabrada. Por eso, desde aquí, quiero hacer un llamamiento también a aquellas industrias, a aquellos talleres de confección que pudieran trabajar realizando material sanitario y también, y fundamental, a aquellas industrias que pudieran suministrarnos materia prima para poder realizar el mismo a través de esos talleres. Son muchas las iniciativas que se han planteado y son muchas de verdad las personas que se han brindado solidariamente para echar una mano al hospital de Fuenlabrada. En segundo lugar, estamos trabajando para proteger a los más vulnerables. Es fundamental, el Ayuntamiento de Fuenlabrada está haciendo un gran esfuerzo para que a nuestros mayores, a nuestros niños y a nuestras niñas, no les falte de comer en un momento en el que no podemos salir de casa y estamos confinados en nuestros domicilios. Y en tercer lugar, estamos trabajando en un paquete de medidas económicas que anunciaremos la semana que viene para aliviar las consecuencias de esta crisis sanitaria a través de esas medidas económicas, como os comentaba. Quiero acabar agradeciendo a todas aquellas personas que hacen posible que los demás nos mantengamos confinados en casa. Por supuesto, al personal municipal, policía local, protección civil, a aquellas personas que se dedican a limpiar las calles, a limpiar los edificios, a todo aquel personal que sigue trabajando de forma telemática desde casa, yo creo que es un gran esfuerzo el que estáis desarrollando y os quiero agradecer como alcalde todo este trabajo que estáis desarrollando. Y cómo no, a aquellas personas, supermercados, que trabajáis en el transporte, que trabajáis permitiendo que los demás podamos mantenernos en casa y que no nos falte ningún servicio esencial. También quisiera agradecer enormemente la labor que hacen los sanitarios del Hospital de Fuenlabrada, los sanitarios en general, porque son los que realmente van a acabar y van a conseguir que paremos el avance de este virus. Y por último, el mejor agradecimiento, el más fuerte y el más emotivo es a ti, porque creo que si te quedas en casa, te proteges a ti y nos proteges a todos. Muchísimas gracias y ánimo. Gracias.